hola qué tal pues muy buenos días ya estamos de este lado de la iglesia de san pedro ya venimos a grabar lo que es la vestidura de los palos verdes ya se encuentra la la gente que está pues adornando el día de hoy y llegamos un poquito tarde pero esperamos que todo lo que podamos observar más a ratito nos van a dar la entrevista así que pues acompáñenos en este día que es el día especial para la levantada de los palos verdes como pueden observar este será el palo que será vestido el día de hoy ya lo están vistiendo le llaman los palos verdes porque lleva de diferente tipo de hojas de árboles como pueden observar tiene fresno el pino algo de pirul y nuevamente llega al pino así se va a ir adornando eso hasta terminar de forrar todo lo que es el palo así que pues acompáñenos están los participantes las personas que pues son los que vienen a apoyar voluntariamente son personas del de aquí del mismo barrio así que pues vamos a seguir observando a qué profundidad debe de estar el hoyo para meter los palos ya a un metro a un metro aproximadamente un metro ahí se aprieta con todas esas piedras que están ahí a ver lo que está saliendo aquí a ver lo que estáis a ver 2 3 a al 2 Son dos palos verdes los que se visten el día de hoy Los palos verdes de una vez ya que están forrados Ya que están vestidos como le llaman acá Se van a terminar de adornar con las cucharillas Que vimos que se hicieron el día de ayer Se van a terminar de adornar Se supone que se adorna la iglesia Y posteriormente va a venir, nos comentan Viene una grúa para que levante estos palos A insertarlos en el hoyo de un metro Apretarlos bien Y al terminar inicia la procesión Ya no veo como le llaman acá Lo que veía que se vio Se levantó de gaste Arts A beauty no se veía nada ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación se va a llevar a cabo lo que es la levantada de los palos verdes. Nos comentaban que no se puede levantar antes, no se puede levantar antes del mediodía. El primer palo se tiene que levantar a partir de las 12. Entonces, pues vamos a lo que es la primera levantada del primer palo. Todo esto está sucediendo aquí en este barrio de San Pedro, así que pues ahí está la levantada del primer palo. Así es como lo levantan. También nos comentan que independientemente de que los palos estén medidos, que tengan la misma medida, no pueden estar a la misma altura. Tiene que haber un desnivel entre ambos palos. Un significado que más adelante pues vamos a conseguir la entrevista y vamos a preguntar el por qué, el por qué de esto. Así que pues vamos a continuar. Ya son las 12 del día. Ya empieza a levantar el primer palo. Ese palo lo tiene que levantar el personal de la agencia municipal de este barrio. Y el otro lo tiene que levantar el comité de la parroquia. Bueno, pues ahí está todo esto. Ahí para los que no sepan lo que significan los palos verdes, ahorita posteriormente nos van a dar la entrevista y acordamos. Entonces, queremos que vean cómo es que se levantan los palos verdes. Las personas que ustedes observan allá son las personas que pertenecen. al comité o a los de la agencia municipal del barrio de San Pedro. Y posteriormente quiero pensar que va a ser al igual con el otro palo, el que está todavía acostado. Lo tiene que levantar el comité de la agencia, de la iglesia, perdón. El comité de la iglesia tiene que levantar el otro palo verde. Bueno, pues ahí está siendo levantado el segundo palo verde. Ahí ya lo están levantando. Nos comentan que vino la persona indicada para decirnos que realmente un palo, el que ustedes observan aquí donde está la escalera, es el que representa al agente o a las personas de la agencia municipal. Y el que está a mano derecha donde se está levantando, que es el segundo, representa al comité de la iglesia de este barrio. Entonces, esas son las tradiciones que de cierta manera se siguen y que ellos tratan de recuperar. Quieren que no se pierda. Y es algo muy bonito, ¿no? Esperemos de que no se pierda ninguna de esas tradiciones, que siga, que la gente continúe viendo que para mí siento que es algo muy maravilloso, que como comentabas un ratito, es algo inexplicable y no se puede expresarlo con palabras, ¿no? Pues así es como va a ser trasladado el santo a la iglesia de esta ciudad para posteriormente a las cuatro de la tarde se necesita la gente, me comentan, para hacer la procesión que lo va a hacer llegar nuevamente a la iglesia. A las seis es la misa y posteriormente ofrecen una pequeña comida, un refrigerio aquí en la iglesia. Pues así es como, ya la están subiendo a la camioneta, comentan que así nada más se va hasta la iglesia del centro. Bueno, pues este es el arco que va a estar en la entrada principal, que el cual lo están vistiendo los compañeros aquí de un sitio de taxis, que es de aquí del barrio de San Pedro. Esto es lo que va a ser la entrada. Ya están casi terminando de adornar. Así que pues, va a quedar algo muy bonito, algo muy bonito. Y ahorita pues, vamos a acompañarlos a lo que es la iglesia para que se haga la bajada del santo, para esperar a la gente. Pero, esto es. Ahí está toda la gente aquí apoyando. Saludos, saludos. Sale ahí, está lo que es el arco. Y así es como lo van a ofrecer los amigos de este sitio, que es el que se encuentra aquí, del sitio de San Pedro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo están desamarrando y pues están listos para llevarlo a lo que va a ser la iglesia. Ya lo están bajando un instantito porque lo van a hacer trasladado a lo que va a ser la iglesia de esta ciudad. Así que pues vamos a acompañarlos, vamos a acompañarlos a dejar al santo ya. Ya lo están bajando. Como podemos ver si es una multitud de gente la que le están apoyando. Entonces pues vamos a acompañarlos ya. Se está haciendo el traslado. ¡Suscríbete al canal! vamos a proceder a lo que es el interior de la iglesia de lo que es el centro de esta ciudad de nuestra Santísima Virgen de la Asunción aquí es donde se va a dejar depositado lo que es el santo de las tres calles para que al ratito se haga la invitación para que los acompañen en el recorrido que será aproximadamente a las cuatro de la tarde para llegar a lo que es la iglesia del barrio, ahorita son la una, una de la tarde de este día cinco de abril, así que pues ya, llegamos, así es como la bajan así es como cada año sucede nos comentan que la la familia que lo trajo en la camioneta ya tiene siete años consecutivos participando y dando fe este año quisieron ser los voluntarios de traerlo nuevamente y al mismo tiempo ser los padrinos de adorno, de vestimenta de toda la iglesia de allá del barrio para poder llegar a este lugar ahorita nos vamos bueno pues ya, ahí está la familia que pues de todo corazón hizo posible la comida el día de hoy para los que dieron de comer la familia Cruz Robles mejor conocidos como Los Caporales ellos son los que dan el agradecimiento a toda la gente pues que de cierta manera está participando con las festividades de lo que es el barrio de San Pedro y pues gracias a ellos pues algo muy humilde algo muy humilde pero de todo corazón y de este lado tenemos a las personas que están haciendo el mole algo tradicional acá de Tlaxiaco y ya están preparando el mero molito mire vamos a presentarles a las cocineras entonces nos puede regalar su nombre y usted que hace ayuda a la cocinera usted es la ayudante quien es la mera mera patrona nos regala su nombre por favor Medina Cruz González y usted es la la que está llevando a cabo el mole ¿cuántos años lleva practicando? muchos años como 50 años 50 años haciendo el mole tradicional de Tlaxiaco sí ¿alguna vez ha participado para algún evento representando al estado de Oaxaca? pues no ¿para cuántas personas es lo máximo que usted ha hecho un mole? he trabajado hasta para 5 mil personas ah para 5 mil personas ¿y qué tanto de gente utiliza usted? con unas 5 personas ¿con 5 personas hace? ¿cuántos kilos aproximadamente de mole o de pasta se utiliza para 5 mil personas? 40 kilos 40 kilos ah ok ¿nos regala su nombre? Magdalena Lidia Cruz Aguilar Magdalena Lidia ah pues mire ahí están haciéndolo asando las manzanas pues un poquito de todo lo que se lleva el mole da sus ingredientes chiles ¿le gustaría dar a conocerlos? todo lo que lleva y la preparación ¿sí? ¿nos puede decir por cuánto de cada ingrediente se lleva por kilo? empezamos por el chile ¿no? ajá y de ingredientes de especies pues lleva este cuarto por kilo ya la fruta son 2 kilos por kilo ¿y qué tanto de especies se lleva y qué fruta es lo que se lleva para la elaboración? empezamos con plátano manzana piña cebolla ajo pasas y pues lleva su nuez cacahuatl ajonjolí pepita almendra bueno sus olores ¿no? canela orégano pimienta y clavo ah ok pues yo creo que como toda persona creo que aunque aún así se tengan los ingredientes para elaborar el mole pienso que cada quien tiene su sazón ¿verdad? claro el sazón es lo de todo ¿cómo lo pueden contactar? nada más me conocen por mi nombre nada más por su nombre en unión ojo de agua ahí está mi domicilio me conoce mucha gente de Tlagiaco ah ok bueno ya necesitan de mi servicio pues llegan allá a la casa y ahí hacemos el compromiso de hacer ah ok bueno muchísimas gracias las mayorunías también las calendas 15 años bodas pues ah perfecto pues esperemos tenerla y si tengo mucho trabajo no pues que bueno gracias a Dios ¿no? que es lo más bonito que el trabajo y pues esperemos nos volvamos a encontrar en otra fiesta muchísimas gracias ¿para cuándo es el mole? para para el domingo ah se está preparando para el día domingo así que pues ahí está ahí está pues el agradecimiento a la familia Cruz Robles mejor conocidos como los caporales que pues de una manera pues de todo corazón dieron los sagrados alimentos el pan y la sal de esta bonita tarde y continuamos el aventurero Eduard en el barrio de San Pedro a ver ¿qué le dice a la gente que lo está viendo? pues que disfruten esta gran fiesta porque es casi cada año y el que no disfruta y en esta fiesta de aquí del quinto viernes que diga que no no conoce Tlaquiaco o el barrio de San Pedro que es el principal de todos los barrios ¿nos puede regalar su nombre por favor? sí Juventino Osorio Rodríguez bueno nosotros el motivo la razón y circunstancia por la que nos encontramos acá es como les había comentado hace un rato queremos que nos pueda relatar o regalar lo que es la historia de los palos verdes muy bien pues mira antes que nada agradecerles por la la movilidad que tienen para nosotros como comité del templo de barrio de San Pedro básicamente estamos rescatando una tradición de muchos años que ya se estaba perdiendo incluso hace dos años justamente fuimos por esos palos que están tenemos que vestirnos de una longitud de 12 metros significado más o menos que nosotros tenemos grandes rasgos porque en sí no hay un libro de historia que nos haya dejado nuestros antepasados para compartir pero en sí el barrio de San Pedro comprendía un principio de dos secciones lo que era la sección oriente y sección poniente cada sección tenía su alcalde entonces cada festividad del señor de la expiración que celebramos aquí en el barrio nuestro Cristo y nos dejamos en el quinto viernes de cuaresma año con año cada alcalde traía a su gente y traían ellos consigo uno de los palos verdes supongamos que cada alcalde traía un palo y traía a su gente para vestirlo ellos mismos traían su follaje el cual se le se le ponían los palos y se ponían en el frente del altar pero de la iglesia antigua que está a mis espaldas la que se encuentra en el patio en el patio municipal exacto entonces básicamente nosotros como barrio de San Pedro nos sentimos orgullosos ¿por qué? porque somos uno de los barrios con el que aún contamos con las dos iglesias la que está en el interior del panteón que ya está prácticamente en ruinas pero es básicamente en la historia la primera iglesia que en ese tiempo fue la primera ermita que se fundó aquí en Tlaxiaco posteriormente se hizo a finales de los ochenta se terminó la primera torre de esta nueva iglesia sus inicios por ahí por los años 1940 por ahí se empezó no se terminó la iglesia y a partir de como 1970 se le dio el realce hasta terminarla entonces ahorita a mis espaldas contamos con la iglesia más nueva que existe aquí en Tlaxiaco de todos los barrios sería la más el barrio de San Pedro tiene la más reciente y la más vieja la más antigua exactamente entonces a grandes señas los palos verdes significan para nosotros la unión de esas dos secciones y la cual comprendía el barrio de San Pedro entonces por eso se ponen los dos palos verdes en esta ocasión pues ya nada más contamos con una agencia en este caso la agencia del barrio San Pedro con el nuevo agente ellos visten un palo y el comité del templo del barrio San Pedro viste el otro de esa manera nosotros trabajamos cualquier trabajo que hacemos ordenadamente con la agencia usted sabe de qué agencias componen este barrio ok mira ahorita ya en Talleaco prácticamente todos los barrios ya están divididos por núcleos rurales por agencias por colonias pero en sí en sus inicios el barrio de San Pedro comprendía prácticamente de lo que es calle Podromo como va como rumbo a Putla la carretera que sube como para Chalcatongo hay una barranca que divide San Portolo y San Pedro pero en sí las dos secciones comprendían básicamente lo que es independencia dividía a la sección oriente y a la sección poniente la sección oriente comprendía básicamente lo que es Ojo de Agua Callada María Boquerón Llano Guadalupe y ya por el lado del lado poniente comprendía lo que es ya no Sobé Belvergel El Ojite Coyagrande entonces Carrizal entonces como tú veas es uno de los barrios incluso en las actas de propiedad que existen en Mexical 5 de Granados Mexical 5 también en el barrio San Pedro entonces hasta allá porque hasta allá comprendía el barrio San Pedro hay escrituras en Mexical 5 de Granados que rezan como barrio San Pedro entonces como tú te das cuenta es en territorio en territorio grande el barrio San Pedro pero en estos momentos pues ya se ha dividido por colonias por agencias entonces pero sigue perteneciendo al barrio exactamente la verdad somos afortunados nosotros en el barrio San Pedro y yo en este momento quiero agradecer aprovechando tu medio también agradecer a las personas que se han tomado su tiempo y dedicación para que estas actividades de Quinto Viena de Cuaresma se lleven a cabo ahorita como te das cuenta existe aquí una pequeña carmes por parte del niño de Catequesis posteriormente en la parte de atrás están ya organizándose para hacer la comida del día domingo con la cual están todos invitados bienvenidos a barrio San Pedro en esta vestibilidad en la parte de adentro tú ya también ya tienes también información de lo que es el altar mayor de lo que las personas se encargaron de vestir lo hacen con mucho entusiasmo nosotros estamos trabajando desde el día miércoles a marchas forzadas para que esto se lleve a cabo yendo por la yuja para hacer los festones yendo por la cucharilla para hacer las coronitas de cucharilla algo que identifica lo que es la cuaresma pero si contamos nosotros de nuestro poder aquí en el templo con un libro dedicado al señor de la expiración que data de 1847 entonces a partir de esa fecha tenemos otro conocimiento que ya se festejaba el quinto viernes de la cuaresma desde aquel entonces hasta esta fecha se sigue festejando ya es una tradición que como el barrio se ha festejado exactamente y en este caso ya se ha venido a partir de varios años para acá se han venido festejando quinto viernes de cuaresma y después dejamos la mayordomía para el día domingo el día domingo salimos en procesión con los dos cristos que es el señor de las tres caídas y el señor de la expiración y el día de hoy que es viernes salimos en una procesión de la parroquia de Santa María de la Asunción hacia el barrio de San Pedro a las 4 de la tarde con el señor de las tres caídas entonces llegamos aquí se hace una misa y se festeja hoy también al señor de las tres caídas entonces contamos con esos dos cristos a los que veneramos en esta fiesta de quinto viernes de cuarenta muchísimas gracias a don Juventino Osorio que fue la persona que pues cordialmente nos invitó para venir a redactar todo lo que pues ustedes de una manera ya han visto desde lo que se grabó el día de ayer con los pestones las cucharillas hasta el día de hoy como comentaba apenas va a haber una procesión que sale del templo de nuestra Santísima Señora de la Asunción para este barrio para posteriormente realizar una misa ¿verdad? ¿de qué manera usted recomendaría aquí el barrio como para que en sus festividades venga pues más gente a conocer lo que se lleva a cabo en este bonito barrio? ok mira Tlaxiaco tiene muchos lugares ¿verdad? cada lugar tiene algo en especial nosotros como vecinos del barrio nos sentimos honrados cuando vienen las personas a visitarnos créanme que los vecinos del barrio somos muy muy este compartidos nos gusta compartir lo que tenemos nos gusta participar cuando nos invitan nos gusta recibir a las personas cuando nos van a servir sin importar clase social raza nosotros aquí somos personas que nos gusta ser humildes más que nada y serviciales también al barrio al barrio y a la sociedad que nos acompañe de verdad vengan vengan a conocer lo que es el barrio de San Pedro vengan a ver su iglesia su iglesia antigua conocer cómo era el panteón municipal antes de que se haga ahorita hay muchas ruinas todavía que pueden venir a ver igual lugares ir a conocer el río Yotatoto que tenemos aquí a mi izquierda tiene lugares bonitos para ir a disfrutarnos del río entonces vengan se van a divertir mucho de verdad nosotros los invitamos vengan y se van a llevar un buen sabor de barrio bueno pues muchísimas gracias don Juventino estamos para servirle y gracias por la invitación gracias a ustedes gracias a ustedes